Monserrat Caballé es una de las cantantes más extraordinarias del mundo. Es asombroso como conjuga el drama con la ternura. Siempre la sientes cerca de ti. Parece como si las notas surgieran de la tierra, fluyendo de su interior. Con ella termina y empieza una nueva manera de decir la ópera. Es una persona que desprende muchísima calidez. Yo sentí una gran alegría que estuviera a mi lado y que cantara en toda su pureza el cant de los ocells. Es algo que nunca voy a olvidar. El cant dels ocells es una canción catalana de autor anónimo que ha unido a muchas generaciones. Escolta que enducis a la vena en els panells de la clara o no gaire. ¡Gracias! 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 Somnis en dis, et guia l'alegria. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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